Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del informativo de San Pedro Plural Televisión, que se lo podemos ofrecer gracias a la colaboración de M95 en Marbella y en toda la Costa del Sol. Y aquí en San Pedro, a través de Sintonía San Pedro, en una semana donde ha habido mucha actividad, especialmente centrada en el Pleno Extraordinario que hubo el pasado viernes, donde se aprobaron de manera inicial los presupuestos para este 2016, con una novedad como fue el voto en contra del Grupo Costa del Sol, si puede. Salió adelante la propuesta gracias a la abstención del Grupo del Partido Popular. También le tenemos que dar detalles de una operación iniciada esta semana por la Guardia Civil contra un presunto caso de blanqueo de capitales que se han centrado en diferentes inmuebles de nuestro municipio, pero especialmente en las oficinas del Grupo La Pesquera. Vamos a hablarles de todo esto y mucho más, pero antes les resumimos la actualidad en titulares. El Pleno aprueba de manera inicial los presupuestos con la abstención del PP y los votos en contra de Costa del Sol, si puede. La Guardia Civil registra varios inmuebles de nuestro municipio centrándose en las oficinas del Grupo La Pesquera en una operación contra el presunto fraude fiscal. La joven Natalia Reina, autora del cartel anunciador de la Semana Santa de San Pedro. Nueva Alcántara celebra sus 17 años de historia con un torneo de pádel y la asistencia del jugador Juan Imieres. En el último pleno que se ha vivido el pasado viernes, un pleno extraordinario, pues pudimos ver cómo se aprobaban de manera inicial los presupuestos para este año 2016. Se hizo gracias a la abstención del Partido Popular porque el Grupo Costa del Sol, si puede, votó un resultado negativo y de una forma clara y rotunda. Pleno extraordinario el que se ha celebrado de máxima importancia, puesto que supone la aprobación inicial de los presupuestos para 2016 y ha sido un debate tenso e intenso entre el equipo de gobierno y el Partido Popular, pero sobre todo frente a Costa del Sol, si puede. Posturas contrarias y encontradas que pocos han visto a lo largo de lo que llevamos de legislatura. El concejal de Hacienda, Manuel Osorio, ha defendido las cuentas públicas, que según sus palabras tienen tres pilares, los derechos sociales, el turismo y el empleo. Ha ido desgranando los diferentes capítulos en ingresos, ha destacado el aumento de la recaudación de algunos impuestos como el IBI o las plusvalías, que pasan de 11 a 21 millones, la eliminación de tasas por valor de 90.000 euros que beneficiarán a las pymes, las transferencias de otras administraciones no varían y se habla de 233 millones. El mismo Osorio señalaba que se había trabajado con excesiva prudencia. En gastos la mayoría se los lleva personal, que aumenta por la incorporación de los oales, que suponen 2 millones, la aplicación del aumento del 1% de subida de la masa salarial y 4 millones de la recuperación de la paga extra. En el capítulo 2 se ha hecho, según el responsable de Hacienda, un esfuerzo para la contención de los gastos corrientes de cerca de un millón y medio de euros. En el tercero, que se refiere a los gastos financieros, se salda la deuda con el BBVA de 5 millones gracias al remanente de tesorería del año anterior. En el cuarto están las transferencias a las oales y en el quinto un fondo de contingencia de 10 millones ante posibles sentencias condenatorias. El siguiente capítulo es el de las inversiones, que son 7 millones propios del Ayuntamiento, más 8,5 que se han empleado en un plan de obras. El capítulo noveno se refiere a la deuda privada y pública. Aquí desde el equipo de gobierno se ha destacado la amortización a 10 años del anticipo reintegrable con la Junta de Andalucía. Osorio señalaba que son unos presupuestos realistas y solidarios. Este presupuesto que hoy traemos para su aprobación son unos presupuestos rigurosos, son unos presupuestos serios, son unos presupuestos solidarios y sobre todo unos presupuestos muy, muy reales, los cuales reflejan la nueva política que se va a desplegar y a desarrollar en un nuevo municipio. Desde el grupo Costa del Sol Si Puede se achaca al equipo de gobierno falta de valentía en algunas medidas y de voluntad para buscar puntos coincidentes. Y señalaban que eran presupuestos continuistas de la etapa del PP, lo que llaman una pinza entre socialistas y populares. Parece que igual que ocurre en escala nacional, empezamos a vislumbrar aquí la pinza PP-PSOE y parece que se empiezan a sentir más cómodos con ellos. Ustedes sabrán quiénes eligen como compañeros de viaje. Lo que sí podemos decir es que a la izquierda solo estamos nosotros. Y aquí, ya que usted no pudo hacer la llamada, la he hecho yo y le presento el informe del concejal de Hacienda de Madrid. Así se puede cotejar con seriedad y se puede decir que no, pero habiéndolo estudiado primero. El Partido Popular ha decidido abstenerse por responsabilidad. Calificaron su postura como coherente porque su modelo no corresponde con estos presupuestos que tildan de políticos. La portavoz del PP, Ángeles Muñoz, lamentaba especialmente el capítulo de inversiones y señalaba que los presupuestos están muy lejos de ser participativos. La inversión de 12 millones la bajan ustedes a 6 y en obras, en obras, en lo que es el mantenimiento, de 9 a 3 millones. Fíjense, las infraestructuras que vienen como infraestructura de obras, no ya que ahora hablaremos de instalaciones deportivas o de parques y jardines, no, de obras. Tienen previsto 700.000 euros para una rotonda en San Pedro y le digo lo de la rotonda para que lo vuelvan a mirar porque viene expresamente en el capítulo una rotonda en San Pedro, 700.000 euros y un millón en el plan de barrio. A eso se reduce la inversión que va a tener en este año el tripartito. Osorio respondía a la acusación de falta de valentía desde Costa del Sol si puede, pidiendo a estos que se mojaran en la gestión y lucharan desde las instituciones. A los populares les respondía que durante su gestión inflaban las partidas de inversiones. Lo que están haciendo es una justificación ante sus bases. Yo creo que aquí no pasa nada más que por eso usted ha hablado aquí de transgredir la ley, de que en otros tiempos, como Gandhi, como Espartaco, transgredieron la ley para llegar a donde estamos hoy mismo, yo le digo desde aquí que hay que luchar en las instituciones. Ha hablado usted de valentía también aquí, señor Núñez, y yo le digo que usted dice que aquí no están los valientes, los valientes están en la calle. Yo es que no quiero entrarle al trapo con estas cosas porque la verdad me parece más que valiente, yo los voy a denominar que son ustedes unos cobardes. Fíjese usted lo que le digo. Más que valiente, cobarde. Porque ustedes tienen aquí la oportunidad de gestionar, de trabajar, de haberse mojado. Estamos hablando que ustedes tuvieron una inversión real, inversiones reales en este municipio de 7.066.000. Lo mismo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Por eso lo he dicho yo. Son unos presupuestos reales, no queremos hinchar ninguna partida. Usted me va hablando, me está hablando señora Muñoz, me dicen ustedes que los ingresos no son reales, que son falsos, que están inflados. Me voy a remitir también a un documento del año pasado también donde ustedes prometieron inversiones, que es la que yo le acabo de decir ahora mismo, por 22 millones de euros y usted decía, había inflado la partida en 31 millones de euros. Finalmente los presupuestos se han aprobado inicialmente por mayoría simple, con los votos favorables de los 12 diles del tripartito, la abstención de los 13 del PP y el voto contrario de los dos de Costa del Sol si puede. Unas hostilidades que se iniciaron, como hemos podido ver, el pleno fue bastante tenso y se iniciaron las hostilidades en el punto anterior a lo que era la aprobación misma de los presupuestos, en lo que se refería al establecimiento del techo de gasto del Ayuntamiento. El Pleno del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado la propuesta presentada por el alcalde sobre el límite de gasto del ejercicio 2016, que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas. El concejal de Hacienda, Manuel Osorio, daba el punto de vista del equipo de gobierno, señalaba que votarían a favor por responsabilidad, aunque no están de acuerdo con esta norma. Desde el equipo de gobierno, decir que evidentemente que tenemos que aprobar esta regla del gasto por responsabilidad, es una responsabilidad enorme la que nos lleva a hacerlo, aun estando en contra de lo que supone la regla del gasto. Es decir, la regla del gasto, para que nos entendamos de una forma rápida y sencilla, es por más que ingrese este ayuntamiento, sea la cuantía que tenga, siempre se le va a poner un límite, bueno, pues porque con un criterio de prudencia no podemos gastar más de lo que tenemos. Desde el Grupo Popular, la Edil Ángeles Muñoz señalaba que si hubiese existido con anterioridad una normativa así, se podría haber evitado el desfalco ocurrido en Marbella. Y yo les digo fundamentalmente esto, porque si hubiéramos tenido este tipo de ley, si hubiéramos tenido este tipo de techo de gasto, no hubiera ocurrido en Marbella lo que desgraciadamente aquí ocurrió. El desfalco que hubo en Marbella, la quiebra en la que nos dejaron este ayuntamiento, cómo arruinaron esta ciudad, hubiera sido imposible si hubieran existido los controles que hoy existen y por lo tanto nosotros estamos a favor de esa ley. Osorio señalaba que lo que hay que intentar es flexibilizar la puesta en funcionamiento del llamado techo de gasto. Flexibilizar, por decirlo de alguna forma, que en determinados ayuntamientos que cumplen determinados parámetros debería de flexibilizarse muchísimo más porque ciertos millones en un municipio como el de Marbella significa mucho, como ha estado diciendo ahora mismo la alcaldesa. Darles las gracias por el apoyo del Grupo Popular. En este punto del orden del día no intervenían los representantes de Costa del Sol Si Puede. Su portavoz José Carlos Núñez lo haría en el siguiente, pero refiriéndose a este asunto señalaba que se perderán 40 millones de euros. En este salón de pleno, desde que yo estoy, he escuchado muchas veces quejarse contra la ley de estabilidad presupuestaria o contra la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales. Estabilidad, racionalización, sostenibilidad, palabras bonitas, aparentemente positivas, que esconden leyes de recortes. Y sin duda una de las peores es la regla del gasto. Una norma que impide al ayuntamiento gastar más de 191 millones de euros a pesar de recaudar más de 230. Más de 40 millones de euros más sacado del bolsillo de los vecinos y vecinas de Marbella y de San Pedro que irán, en su mayor parte, a los bancos. Finalmente el punto se aprobaba con los votos favorables del equipo de gobierno y del Grupo Popular y los votos en contra de los dos concejales de Costa del Sol Si Puede. Seguimos analizándoles este asunto importante para el municipio, cómo son los presupuestos que se han aprobado de manera inicial. Ya hemos visto las posturas que han mantenido cada uno de los grupos políticos con el voto a favor del tripartito, la abstención del Partido Popular y el voto en contra del Grupo Costa del Sol Si Puede. Esta semana ha estado en nuestro municipio el presidente provincial del Partido Popular, Elías Enbendodo. Que escuchen lo que comentaban acerca de la postura de su partido. Aquí hay algunos compañeros del partido en Marbella y que se estuvieron y yo creo que es un gesto de responsabilidad evidentemente. Lo acabo de decir hace unos segundos, los políticos estamos aquí para ponernos de acuerdo, intentar desbloquear temas y no poner pegas. Evidentemente como toda negociación tienen que producirse cesiones. La abstención yo creo que es un mensaje positivo para el equipo de gobierno donde el Partido Popular traslada su disponibilidad a sentarse y a plantear proyectos en común. Yo creo que si esa disponibilidad existe por los alcaldes, que estoy convencido que sí, y del equipo de gobierno, perdón, desde la oposición en Marbella, del Partido Popular, hay buena disposición como se ha demostrado con esa abstención. Estoy convencido que si se llegan a acuerdo los presupuestos podrán salir adelante. Depende simplemente de la voluntad de diálogo y de la capacidad de negociación pues tanto del equipo de gobierno como del Partido Popular. Pero el primer mensaje es que con esa abstención pensamos en los intereses de Marbella y por tanto es muy importante que una ciudad como Marbella tenga unos presupuestos en vigor. Y eso es en lo que va a estar el Partido Popular. Vamos ahora con la noticia judicial de la semana porque la Guardia Civil ha iniciado durante esta semana el registro en varios inmuebles de nuestro municipio pero especialmente centrados en las oficinas centrales del grupo La Pesquera, unas oficinas que se encuentran junto al Palacio de Ferias y Congresos de Marbella. Presuntamente se está investigando un posible caso de blanqueo de capitales y fraude fiscal. La Guardia Civil ha detenido a 10 personas, registrado diferentes inmuebles de nuestro municipio e incautado una importante suma de dinero sin justificar dentro de una operación conjunta con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El principal foco es el grupo La Pesquera y su entramado societario al que se investiga por un presunto caso de blanqueo de capitales y fraude fiscal. La operación parte presuntamente de una denuncia de la exmujer del propietario de La Pesquera, Ramón Mesas, quien, como ha podido saber este medio a través de diferentes fuentes consultadas, se encontraba fuera de España cuando ayer se realizaban los registros, más precisamente en Marruecos. Dentro de esta operación se investigan más de 200 cuentas vinculadas a dicho grupo, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación. Desde la mañana de este pasado miércoles, agentes realizaban varios registros, entre ellos el de una entidad bancaria en la avenida Ricardo Soriano, el de una pizzería de esta cadena situada junto al Palacio de Congresos de Marbella y unas oficinas ubicadas sobre dicho restaurante donde se llevaba a cabo la gestión económica del grupo. Entre los registros también están el del domicilio del propietario del grupo empresarial y una finca de este en la localidad de Marbella, así como una asesoría, han apuntado las mismas fuentes. La investigación se refiere a la importante cantidad de ingresos no declarados y se realiza dentro de un entramado societario con algunas empresas radicadas en Gibraltar. Además, algunas de esas sociedades tenían empleados como administradores, según han apuntado las mismas fuentes. Las pesquisas han sido declaradas secretas. La trayectoria del grupo Restaurantes La Pesquera se remonta al año 1980, según se indica en su página web, en la que se señala que cuenta con restaurantes situados en Madrid, Benalmádena, la línea de la Concepción y fundamentalmente en Marbella. Uno de ellos en San Pedro, que ayer parecía funcionar con total normalidad, ajeno al verdadero terremoto dentro de las entrañas del grupo empresarial. Escuchábamos antes al presidente provincial del Partido Popular, Elías Bendodo, también presidente de la Diputación Provincial de Málaga, a hablar sobre la abstención de su grupo político, de su partido, en el asunto de la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Marbella. Unas declaraciones que las hizo durante su visita a la ciudad para inaugurar, para visitar la Plaza Antonio Banderas, que ha sido renovada totalmente en unas obras cofinanciadas al 55% por la Diputación Provincial y al 45% con el Ayuntamiento. Esta semana hemos visto el resultado final de la remodelación de la Plaza Antonio Banderas, que ha contado con un presupuesto de unos 434.000 euros, cofinanciados al 55% por la Diputación y un 45% por el Ayuntamiento. Con respecto a los trabajos de remodelación de la Plaza, han supuesto la recuperación de más de 11.000 metros cuadrados de solería. Se ha llevado a cabo la reparación y modernización de las pérgolas existentes, destacando una central de 372 metros lineales, que aportan una nueva estética y ofrecen sombra a los viandantes. También se ha acometido la reparación de los elementos de mobiliario urbano y se ha instalado nueva luminaria. El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, acudía junto al alcalde y una importante representación de la Corporación Municipal. El responsable del ente supramunicipal destacaba que se trata de una obra importante por tratarse del corazón de un lugar eminentemente turístico como Puerto Banús. Una obra que está en un lugar eminentemente turístico como es Puerto Banús y que de alguna manera por aquí basan muchísimos turistas y por tanto esta plaza ya acordamos en su momento que tenía que estar en perfectas condiciones de uso y ahí hubo un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Diputación para financiar esta obra, que ha costado esta acción en torno a los 450.000 euros, de los cuales la Diputación ha aportado el 55% y también el Ayuntamiento del resto el 45%. El alcalde José Bernal ponía esta obra como un ejemplo de coordinación entre administraciones. Como bien sabéis es una obra cofinanciada donde hace un esfuerzo importante la Diputación de Málaga con el 55% del coste y el 45% por parte del Ayuntamiento de Marbella en un ejemplo de colaboración institucional necesaria para el beneficio y la interés general de los ciudadanos hoy aquí de Marbella y San Pedro de Alcántara pero del resto de la provincia de Málaga. Bendodo recordaba que no es la única inversión que se realiza en el municipio señalando el paseo fluvial del Guadiza que se está haciendo en San Pedro. No solo estamos en Marbella haciendo esta actuación que terminamos hoy sino que hace poco estuvimos visitando las obras que pronto inauguraremos, me decía la concejala de Arroyo Guadiza, como saben se ha hecho una zona peatonal preciosa y ya está disponible para los vecinos, faltan pequeños retoques y próximamente también la Diputación está licitando ya el Ayuntamiento una obra financiada por la Diputación que es la de Arroyo Primero por cerca de los 2 millones de euros. Dos actuaciones que son importantes para el desarrollo turístico del municipio. Cambiamos radicalmente de asunto, del 20 de marzo hasta el día 27 tendrá lugar la Semana Santa y ya conocemos algunos detalles de cómo va a ser aquí en San Pedro. Por ejemplo sabemos cómo es el cartel anunciador y quién lo ha realizado, una jovencísima artista local como es Natalia Reina. Mucha emoción es lo que se ha vivido en una abarrotada iglesia de San Pedro donde coincidiendo con la conmemoración del miércoles de ceniza se ha dado a conocer el cartel que anunciará la Semana Santa de San Pedro. Se ha elegido una obra de una joven artista aunque ya conocida en San Pedro como es Natalia Reina Kramer. El hermano mayor de la cofradía, Antonio Cortés, daba algunos detalles de la joven. Esta Junta de Gobierno estuvo muy contenta con el proyecto que presentó. En este refleja se refleja la delicadeza y sensibilidad de su razón. Ella es esa de la conocida peluquería Monizan. Una chica humilde, sencilla y muy vergonzosa. Poco después se descubrió el cuadro con el cartel de la Semana Santa con las imágenes de los sagrados titulares de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad. En un principio la artista simplemente daba las gracias visiblemente emocionada. Muchísimas gracias por dejarme que haga el cartel de Semana Santa de San Pedro, que es muy importante para mí. Me ha costado mucho puerto, llegué hasta donde he llegado. Y muchísimas gracias, de verdad. No tengo palabras. Ahora ha comenzado la cuaresma desde el miércoles de ceniza hasta la Semana de Pasión, que este año será del 20 al 27 de marzo. Vamos ahora con un asunto de sanidad, porque han sido muchos los ciudadanos, los vecinos de nuestro municipio que han mostrado su solidaridad, pues en una campaña de donación de médula ósea en un autobús, en un camión, que realizó pruebas de sangre durante la semana pasada en la plaza de la iglesia de San Pedro. Estuvo tres días. Así se respondió a la llamada del vecino de Marbella, Juan Trollano. Es una campaña de donación que tocaba venir aquí a San Pedro, la donación de donantes de sangre y también de médula ósea, pero ha coincidido con un llamamiento también de la familia de Juan Trollano, de aquí, natural de Marbella, que por desgracia tiene una recaída, ¿no? La leucemia va a precisar en un futuro de un trasplante de médula. Deber lo importante que es venir a donar sangre, no solo sangre, sino también ser donante de médula. Para ello lo único que se precisa es rellenar un papel, ser mayor de edad y hacerse una analítica, una simple analítica en el que se entrará dentro de formar dentro de una bolsa de donantes, una bolsa de donantes mundial, no es decir que el que venga, venga a donar a Juan Trollano, sino a cualquiera persona del mundo que pueda ser compatible, te pueden llamar alguna vez en tu vida o no, pero tienes la posibilidad de que puedas llegar a salvar una vida que yo creo que es el máximo honor que puede tener una persona, ¿no? Si en un momento dado te toca ser donante, es una sencilla operación que a las dos horas está en tu casa, un simple pinchazo y eso, sobre todo, que sirve para salvar una vida. Hemos dicho del vecino de Marbella, Juan Trollano, entendemos que es de la familia de este vecino Juan Trollano a través de la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento. Y vamos ahora a cambiar radicalmente de asunto, vamos a ver los últimos actos del Carnaval de San Pedro, como el que hubo en el bulevar en el que participaron diferentes agrupaciones. El fin de semana de Carnaval empezaba por todo lo alto en San Pedro, con una fiesta especial celebrada en el bulevar con las actuaciones de diferentes agrupaciones. Desde la tenencia de alcaldía se señalaba que era un evento realizado a su instancia, pero organizado por los negocios que allí se encuentran. Pues mira, esto ha sido una iniciativa de la tenencia, pero en colaboración con los bares, que se le dijo, digo, hay que hacer algo en el bulevar para darle un poquito de ambientecillo de carnaval y ello, pues, esto ha sido idea de ello, de hacer, de traer las comparsas, viene una comparsa y un cuarteto y una chirigota de Estepona. Los espectadores pudieron disfrutar de diferentes modalidades de agrupaciones carnavalescas, una chirigota venida de Estepona y la comparsa y el cuarteto de Marbella. Los esteponeros iban ataviados con tipos de un pescado muy común en nuestros puertos, como son las moreras, y nos comentaban cómo vivían ellos el carnaval. El carnaval es de gran categoría, como diría Manzorro, ¿no?, que es uno de los… Bueno, pues, el carnaval, prácticamente nosotros estamos en la calle, no nos hemos centrado en el concurso, vamos a ir realmente a la calle a disfrutar de Estepona, que es hoy también el carnaval, hemos venido un poquito antes aquí, y después nos vamos para Málaga, para Málaga. Somos lisa mojonera, el pescado típico que hay en todos los puertos, entonces ese pescado que come de todo, por eso lo de mojonera. Y nada, tenemos aquí a un máquina de dos litros flores, que es un poco el que dé a todo el tema de disfraces, y a partir de ahí nosotros intentamos ayudar en lo que podemos. Yo menos, porque soy más torpe, soy un torpe de categoría, como dice Manzorro. La fiesta consistía en tres escenarios repartidos por los tres establecimientos que hay en el boulevard, y por donde iban rotando los diferentes grupos, desprendiendo arte e ingenio carnavale. Si no, pregúntala, los sino, 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 los sino. Ah, 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 ah. El sino es ese restaurante donde tú pides para llevar, hay una cosa que te quiero contar, tú de los sino no te puedes fiar. Si tú pides langostino, te estás comiendo a mi primo, si te pides un galubín, te estás comiendo a mi primo, si te pides medio caliente, no te puedes fiar. Y si tú pides pescado brudo, que es lo que está de moda, y al mételo en la boca, hay algo que te incomoda, una bola de pelo con sabor amarillo, pero qué coño es eso, o pregúntala la sushi. Vamos ahora con la información deportiva. Tenemos que decir que la Unión Deportiva San Pedro, pues sumó una nueva derrota en Casa del Rincón por 1-0, la verdad, que derrota merecida, porque el equipo rojinegro no estuvo a su nivel habitual, la verdad que algo de mala suerte hubo, porque el gol del conjunto de la Axarquía llegó en el último minuto, pero sin embargo, la actualidad deportiva de la localidad pasa por el aniversario de uno de los clubes de los mejores que hay en la zona, por no decir el mejor, y también en toda España. De hecho, el año pasado, pues fue reconocido como tal, como es el club de pádel Nueva Alcántara, que ha cumplido 17 años, y para celebrarlo, pues ha organizado un torneo que ha contado con una alta participación y con la también participación y presencia de uno de los jugadores de los mejores del mundo, como es Juan Imieres. El club de pádel Nueva Alcántara ha celebrado su décimo séptimo aniversario, una fecha siempre especial para lo cual se ha organizado un torneo que tuvo lugar entre el 12 y el 14 de este mes. Pero además, este año se ha contado con la presencia de uno de los más grandes jugadores de pádel, el hispano-argentino Juan Imieres, número 6 del mundo. Es un torneo que organiza la empresa Savox y cuenta con la colaboración de Dunlop, así que yo soy jugador de Dunlop y me llamaron para venir a participar de Clínic y hacer la entrega de premios de torneo. Hablaba de sus objetivos de cara a esta temporada, señalando que no los mira en relación a los resultados, sino al rendimiento, es decir, mejorar siempre en el nivel de juego y de entrenamientos. Bueno, el objetivo, yo siempre digo que no es de resultados y no es de rendimiento, la realidad es con mi compañero entrenar bien, jugar bien y si hacemos las cosas bien y vamos ganando partidos, serán resultados positivos. Así que estamos pensando más que nada en ser una pareja muy sólida y complementarnos muy bien. En una temporada donde el pádel seguirá experimentando cambios. Sí, yo creo que para espectadores es divertido porque hay muchos cambios, no solamente de jugadores, sino también de posiciones. Yo paso a jugar a la derecha, Cristian Gutiérrez pasa al revés, así que hay cambios también de lugares. Así que va a ser un año muy entretenido, como el año pasado también lo fue, pero yo creo que este año va a ser más todavía y va a haber más nivel y más igualdad entre todas las parejas. Un torneo que tuvo como uno de sus principales atractivos la presencia de Mieres y que se desarrolló con un buen nivel de juego a pesar de que los jugadores tuvieron que luchar contra sus oponentes y contra las adversas condiciones meteorológicas con lluvia y fuertes rachas de viento durante todo el fin de semana. Y hablando de un deportista excepcional como es el jugador hispano-argentino Juan Imieres, ahora pasamos a hablarles de los mejores a nivel local porque se ha presentado la gala del deporte que se va a celebrar el próximo día 4 de marzo en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella. Y entre los nominados hay varios sanpedreños, tanto deportistas como entidades. Por ejemplo, el piloto Salvador Tineo, la jugadora de petanca Inma Sopesen, la golfista Noemí Jiménez, el jugador de voleibol Enrique Martín, el de pádel Alex Ramillete, un técnico del Club Natación San Pedro, también muy laureado, muy conocido aquí en San Pedro como es Joaquín Gómez, la Unión Deportiva San Pedro por su labor de cantera, también las veteranas del San Pedro de Atletismo y el Club de Petanca. El próximo 4 de marzo, a partir de las 20 horas, tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella la gala del deporte. El responsable de la delegación municipal, Antonio García, señalaba que es un día especial en el que se reconoce la gran labor que realizan los deportistas y las entidades deportivas de nuestra ciudad. Para nosotros esto es la fiesta del deporte local, donde además de realizar y de hacer un repaso por aquellas actividades y acontecimientos deportivos más importantes y más destacados que se produjeron en el año pasado, también haremos un reconocimiento a los valores y actuaciones deportivas más relevantes de las personas y entidades de nuestra ciudad. Hay ocho categorías y en cada una de ellas cinco finalistas. En total ha habido 70 propuestas de las que el jurado ha elegido 40. Un jurado compuesto por ocho medios de comunicación entre los que se encuentra esta casa, San Pedro Plural Televisión. Un total de 70 candidaturas son las que han presentado y el jurado ha designado un máximo de cinco finalistas por cada una de las ocho categorías establecidas. Un total de 40 finalistas que son los que optarán finalmente para poder ser mencionados o reconocidos como el mejor en cada una de las modalidades. Entre los elegidos hay muchos deportistas de San Pedro. Dentro de mejor deportista masculino opta Salvador Tineo, rookie del año en la Euro Nascar y campeón de Andalucía de turismo. Aunque tendrá enfrente al jugador de rugby Ignacio Molina, al tirador Miguel Cortés, al nadador Alejandro Trujillo o al futbolista del Malaga Javier Ontiveros. En femenino está la golfista Noemí Jiménez, medalla de bronce del Campeonato de Europa Amateur, tarjeta del circuito europeo, paso de amatera profesional con un tercer puesto en su debut. También la jugadora de petanca del Club de San Pedro, Inma Sopesen, campeona individual provincial, subcampeona de Andalucía y novena en el Campeonato de España. Dentro de esta categoría están la gimnasta Triana Sanguino, la jugadora de waterpolo Ángela Ruiz o la de voleibol Celia Martín. En promesa masculino también hay representación sanpedreña con el jugador del Club de Voleibol Enrique Martín, un fijo de la convocatoria de la Selección Española Permanente Juvenil o Alejandro Ramillete, campeón del mundo por equipos de pádel. Junto a ellos el jugador de waterpolo Miguel Ángel Suárez, el triatleta Carmelo Urbano o el de Kung Fu Pedro Guerrero. En femenino no habrá representación sanpedreña y la terna la componen la amazona Marta Mesa, la tenista Emma Sánchez, la jugadora de pádel Alba Pérez, la de tenis de mesa Yanira Sánchez y la de waterpolo Paula Nieto. Como mejor técnico está nombrado el del Club Natación San Pedro Joaquín Gómez junto a Alberto Álvarez, también de natación de Marbella, el del Tri Marbella Bike Álvaro Lucena, Jorge Botelo del waterpolo o Fernando Reguera de Karate. La Unión Deportiva San Pedro entra en la pelea por su labor de cantera junto al gimnasio olímpic de karate, el baloncesto Marbella o los clubes de rugby y de waterpolo. En mejor equipo femenino hay dos representantes de San Pedro, las veteranas del San Pedro Atletismo por su quinto puesto en el cross del campeonato de Andalucía y el club de petanca, campeonas provinciales por equipos en tripleta, cuartas de Andalucía y novenas de España. Junto a ellas el junior del waterpolo Marbella, el junior del Costa Marbella de baloncesto y el alevín del gimnasia rítmica. En masculino los nominados son la sección adaptada del Club Natación Marbella, el cadete del Tri Marbella Bike, el juvenil del Marbella de fútbol, el senior del waterpolo Marbella o el club de escalada. Además la gala hará un homenaje al expolio sufrido hace unas semanas en la Villa Romana de Río Verde. Este año hemos querido, de alguna forma, relacionado con el triste acontecimiento acaecido día atrás con respecto al expolio que ha padecido y al daño ocasionado en nuestro patrimonio histórico, el mosaico de la gorgona medusa, hemos decidido establecer y nombrar los premios como gorgona. Intentamos con este gesto que desde el mundo del deporte local se reivindique la conservación y el respeto de nuestro patrimonio histórico. Es una forma de homenajear también nuestra riqueza cultural y un bien que también corresponde a todos los ciudadanos, pues de alguna forma aportar nuestro granito de arena y que todos ayudemos a que se mantenga a lo largo del tiempo. Ahora los premios se abren a la votación popular a través de internet en la página de la Delegación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Marbella, marbella.es barra deportes. Vamos a hablarles ahora del buen tándem que forman deporte y solidaridad con un acto, con un evento como ha sido el que se ha celebrado este fin de semana de pedalea y dibujas sonrisas que ha sido a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y Objetivo Diagnóstico. Luego nosotros pues estamos aquí un poco reivindicando el reconocimiento a las personas sin diagnóstico en las enfermedades raras y con un empuje que nos ha dado José Enrique Garde, que nos ha dado un buen empuje en relación a que se conozca ya no solo las reivindicaciones sino los problemas que tenemos en vacíos legales, vacíos sanitarios y vacíos escolares y personales de lo que se trata el tener una enfermedad sin diagnosticar. Hemos intentado y creo que hemos conseguido hacer ese evento un poco familiar, no solo deportivo sino también lúdico y educativo, mira cómo está la zona de niños ahora que está repleta con el tañer de pintura que estamos haciendo y demás, o sea que realmente estamos muy contentos por lo que ha pasado durante todo el fin de semana. Bueno, si no me equivoco creo que hemos sido siete gimnasios de Marbella a los cuales tenemos que agradecer de corazón el que nos hayamos prestado todos sin tener ningún tipo de ego ni nada, el que hayamos estado aquí todos juntos pedaleando por esta causa, que esos niños se lo merecen. Siempre estoy dispuesto a colaborar con amigos y sobre todo con causas solidarias como puede ser buscar diagnóstico a tantas personas, tanto niños como adultos que de la noche a la mañana pues tienen una enfermedad, no saben lo que es y esas cosas hay que, por supuesto hay que meter mucho, mucho, mucho más dinero en investigación, hay que meter mucho dinero en investigación y que todas esas personas que no tienen ese diagnóstico pues lo tengan, lo tengan y que por medio de esa investigación pues tengan un remedio, tengan un remedio a su enfermedad y bueno, a mí no me cuesta nada estar dos días, tres días, cuatro días, cinco días o con este caso como un fin de semana pedaleando, con esta causa, para mí es un placer. Vamos a ver ahora qué tiempo va a hacer los próximos días, parece que va a continuar el frío y que vuelven las lluvias. Los cielos estarán nubosos o muy nubosos con precipitaciones que serán moderadas, especialmente durante la primera mitad de mañana viernes y durante el domingo. Mejorará a medida que vaya iniciándose la próxima semana, las temperaturas mínimas de 8 grados y máximas de 15. Pues vamos ahora a concluir nuestro informativo con un fragmento de la actuación que tuvo lugar este pasado fin de semana de la chirigota que ha ganado el Carnaval de Cádiz, el concurso del falla este año, la del celu, la chirigota, llamada Si me pongo pesado, me lo dices. Nosotros volvemos la semana que viene, mientras tanto pueden seguir toda la información de San Pedro a través de nuestra página web y nuestros perfiles en las redes sociales. Hay que verla y saber tres de Juan, qué valor y qué interesa, qué filosofía de vida Juan, para levantar cabezas, con lo que lleva pasado Juan, la pobreza hará ya un lío, ya es que habrá perdido la cuenta Juan, entre niños y maríos, que estaba tan abatida desde que se le ha muerto el bollet, que a tardar en olvidarse de lo menos, lo menos un mes, no coge ni una. Otra de ti, hunda la pobre mía, qué sufrimiento, y en ese momento, de pronto aparece en su vida ese genio de las letras, su nuevo amor, Mario Vargas Llosa. Yo creo que el genio de las letras es el que le va a pagar todas las letras. Juan, porque ya, ya se veía otra vez en la calle vendiendo losas. Tengo un niño que es muy flojo, Juan, que está todo el día tirado, tenía tatuado en la espalda, Juan, y ya está se la borrao. Esa moda de los hits del Juan, la ha venido de maravilla, como es flojo pa' a fritarse el Juan, ha tirado las maquinillas, poquito pelo de arriba y un plazo barba que es que no es. Tú le ves al niño la cara y parece que la tiene al revés. No voy ni una, Juan. Como es tan moderno, se ha apuntado en lo de Podemos, y mucho me temo que la llevan clara porque mi niño dirá si es flojo que había quedado el otro día a las seis. Yo no sé a quién sale ese niño tan flojo con lo trabado que el pareja. Si había hecho una pancarta en vez de Podemos, ponía Podéis Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado Esta mañana me he pegado Te ayuda yo por aquí, que te coge por aquí Que te canta, que te brinda, que te clora, que te besa, que te deja por estar No te quites de mi lado, no te vayas con aquí Que dicen que es muy pesado Pero pesado, pesado, pesado ¡Tira fuerte para arriba por San Pedro! ¡Guau!